Aquí estoy Aquí estoy metido en esta cantina Tomando y tomando copal de licor Por culpa de esa ingrata y perdida Que sin importarle me abandonó Dijo que me amaba y que me quería Que nunca en la vida me causaría dolor Y un día de repente me dicen la ingrata Así tan tranquila ya tengo otro amor Y en ese momento yo quise matarla Saqué mi pistola le apunte al corazón Cuando iba a jalar le vino un pensamiento Que no valía la pena Mejor busco otro amor Ay traidora Y esas son las cosas que a veces nos pasan Por ser tan confiados y darles todo nuestro amor Te suben al cielo Y luego te avientan Allá pa'l infierno A donde yo voy Señor cantinero Señor cantinero sirva otra botella Y también me trae una hermosa mujer Que en esta cantina eso es lo que sobra Hermosas mujeres para darnos placer Y aquí estoy de nuevo tomando bucanas Bien acompañado con otro bomón Y cuando me vaya me llevaré una O porque no tal vez sean dos Música 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 Gracias por ver el video.